TENGAN CUIDADO CON ESO, ERA DE MI ABUELA, MUCHO CUIDADO, GRACIAS, SI ESO SE CAE DEL CAMIÓN TAMPOCO SERÍA EL FIN DEL MUNDO QUÉ RARA ES CIERTO, PARECE COMO MÁS PEQUEÑO Oye, ¿SIEMPRE HAS SIDO VIOLETA? Mirad a vuestro alrededor, este ha sido vuestro primer hogar, y ha sido un sitio feliz, lleno de amor y sonrisas Pero lo que es más importante, gracias a los contratos indefinidos, era un chollo No seas tonto Eh, ¿os dais cuenta de que en algún que otro momento todos hemos vivido en este piso? Anda, sí, es verdad, sí, es cierto Tienes razón Ah, yo no Un momento, ya que el verano que te viniste a vivir con la abuela e intentaste triunfar como bailarín ¿Te das cuenta de que casi llevamos diez años sin mencionar el asunto? Ah, cariño, me olvidaba, le prometí a Trigger que dejaríamos las llaves Ah, vale Ah, vale Supongo que se acabó Sí Supongo Es más duro de lo que me había imaginado Tranquila, lo superarás ¿Estás mejor? Sí Tenéis que iros enseguida o tenéis un poco de tiempo Tenemos tiempo Bien, ¿vamos a tomar un café? Claro ¿A dónde? ¡A dónde? ¡Gracias! ¡Gracias!